Avanzamos bastante, pero hay varias cosas que tenemos que definir, no solo que es lo salarial, sino también todo lo que plantean los gremios relacionado con el propio desarrollo de la educación del ministerio. Así que estamos trabajando con ello, escuchando, tratando de que se solucionen todos los problemas que a veces tienen, que no son tantos, pero son mínimos, pero evidentemente que producen el reclamo de los dirigentes y de los docentes generales. Así que el lunes esperemos que termine con eso. ¿Va a haber algún ofrecimiento por parte del gobierno? Sí, 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 estamos discutiendo, estamos discutiendo, nosotros escuchamos. Ahora ya se está, ellos igual ya en febrero van a cobrar con aumento, el primer ofrecimiento, pero nos comprometimos al lunes a seguir discutiendo la oferta que le deseemos y bueno, la verdad es que queremos que todos hagamos conformes. ¿De cuánto es el aumento que van a recibir en los meses que vivan? Bueno, en principio es 10 más 5, ellos han planteado una suma un poco más alta, por eso estamos escuchando, creo que podemos llegar a algún acuerdo, así que el lunes vamos a ir definiendo, el ministro Zahid estaba haciendo los números, así que, pero en este sentido el gobierno está totalmente permeable a los reclamos y a los pedidos de los docentes, pero esto para ellos es importante lo salarial, pero también es importante lo otro, es decir, cómo se va a desarrollar este año el año educativo, así que estamos trabajando en todos esos temas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!